Señores, ¿cómo estamos chingados? El día de hoy tenemos invitado de lujo a mi buen, a mi buen Fer, Gaco. Mi buen Fer, a ver, la mecánica es muy sencilla. Todo bien, amigo. Se trata aquí obviamente de salir a contar un poquito de ti, qué es lo que haces, de dónde vienes y hacia dónde quieres ir, que es la parte también interesante para toda la gente. Los millones de seguidores que tenemos ahorita en Spotify nos van a escuchar y la gente también que está en todas las demás redes, ¿sí? Sí, entonces es importante que nos digas qué hablar, ¿no? No, no te creas, pero platícanos un poquito de ti, mi estimado Fer, para que la gente también sepa de quién estamos hablando. Oye, antes que nada, pues gracias por invitarme, ¿eh? O sea, yo muy contento aquí de colaborar, platicar contigo, Armando, siempre es una experiencia y muy contento. Si te platico un poquito de mí, pues yo me llamo Fernando Gaco, nombre artístico, soy Luis Fernando, pero para los amigos Fer está bien. Soy mi core, soy un empresario textil. Yo soñaba vivir, respiraba textiles, Armando, hasta hace un par de años. Ahorita cada vez me diversifico más. Entonces, mi pasión podría decir que son los textiles, pero en los últimos dos años también se ha transformado un poco y ya me apasiona también el emprendimiento y la conversación de empleo y los negocios como tal. Pero, académicamente, yo soy licenciado en Economía, estudié una maestría en Finanzas y también algunos cursos de alta dirección. Pero, como yo he sido emprendedor, he fracasado, me he tropezado, todas las... En la Escuela de la Vida. En la Escuela de la Vida, pues me ha tocado vivirla, como a todos, ¿no? En mayor o menor medida. En la empresa textil me incorporé en la industria como tal. Tengo 12 años de experiencia. Ok. Viajé a muchas expos, como tú también en su momento lo habrás hecho. Pero yo de puro... De la industria textil, de la industria gráfica, tuve la fortuna de viajar en distintas partes del mundo a estas expos. Y, adicionales, tuve una consultoría de mercados, de precios, te platicaba, monitoreaba precios de agricultura y agricultura. Y, pues, cada vez voy... Y ahora, mi pasión de vida y lo que me puse como objetivo es generar empleo, promover el emprendimiento y hacer amigos, Armando. Y pasar este mensaje y sobre la marcha... Y sobre la marcha cumplir esta misión, yo me puse un número porque, como lo sabes, lo que no se mide, no se controla y no... Y tampoco uno no llegaría a eso. Me puse un número de 10 mil empleos directos y eso lo empecé a trabajar hace 4 o 5 meses. Y estoy trabajando en ello, amigo. Muy contento. ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón! Oye, mi Fer, para entrar un poquito al tema de dónde viene Fer, pues hay una niñez, ¿estás de acuerdo? Así es. Y, obviamente, hay una parte donde tú empiezas a emprender. Pero, ¿por qué te surge a ti la parte emprendedora? ¿Qué viste tú, quizás, cuando eras niño que dijiste, güey, yo quiero emprender? ¿Qué es lo que te impulsa a ti, güey? Bueno, de niño, fíjate, Armando, yo crecí, pues yo crecí de una familia textilera. Soy tercera generación, la empresa, la fundó mi abuelito, se llama Perseverancia, en sí por eso es que voy compartiendo. La Perseverancia, la Perseverancia es la llave del éxito. Mi empresa se llama La Perseverancia, entonces, ya de ahí también voy saludando y voy diciendo y hago así, porque en el nuevo, en el nuevo branding le hicimos mucho énfasis a la V, que es una de las letras sexys, por decir ahí, de la palabra y pues, reforzamos esto en el branding. O sea, tú eres tercera generación? Tercera generación, mi abuelo tiene una historia romántica, él era un obrero textil de Puebla, no de la capital, sino de un pueblo, de Gajales, llega a Puebla, trabajó en la industria, tuvo los distintos puestos en una planta textil, desde barrendero, canillero, creador, y fue conociendo la industria y llegó a conocer tanto, no tuvo una carrera de ingeniería textil, pero pues de la vida ya los llegó a desarrollar, la fábrica de la perseverancia empezó con unos telares hechizos por mi abuelo armado, todavía en tu planta, espero que algún día me acompañes, tenemos nuestros telares, empezamos con 40 telares hechizos por mi abuelo, él los desarrolló y así empezó la perseverancia, estrictamente tiene razón social desde el 76, hemos tenido hilatura, hemos distinto a integración vertical, la continuaron mis tíos y al día de hoy estoy yo, yo desde pequeño pues crecía, veía los textiles, escuchaba los textiles y siempre me visualicé armando en la fábrica textil. oye, la época de tu abuelo de lo que has platicado, de lo que te enteraste, ¿de dónde sacaban el textil? ¿a qué te refieres de dónde sacaban el textil? ¿cómo le hacían para tener textil? porque hoy el mundo cambió, hoy hablamos de cosas diferentes, pero la época de tu abuelo, ¿cómo le hacían? ¿cómo le hacían para adquirir la materia prima? Ah, o sea, tú dices, ¿cómo era desde la compra de la materia prima? No, fíjate, siempre ha sido una industria, pues como lo sabes, uno debe encontrar la fibra del robón, la fibra del... no había sintéticos, bueno, más bien eso es algo muy importante, en la antigüedad se vendían muchísimas fibras naturales y cada vez la presencia, lo sabes, la importación, la exportación, los sintéticos en los textiles cada vez cobran mayor relevancia por las propiedades que tienen, pero pues yo creo, no me consta porque tenemos que preguntárselo, pero pues era prácticamente lo mismo, encontrar tu proveedor de fibra de algodón, meterlo a ligatura y empezar a tejerlo, ¿no? Y mi abuelito, la verdad, un hombre muy trabajador, con mucha disciplina y mucha perseverancia. ¿Y tu papá? ¿Qué papá le fue ahí, güey? Mi papá, bueno, de la fábrica textil es del lado de mi mamá, ok, dos hermanos, dos hermanas y mi papá era médico, ok, te comentaba que lo perdí el año pasado por temas de COVID, mi papá era un gran anestesiólogo, ok, y siempre fue un papá muy presente, siempre, hasta el último día que estuvo acá siempre me cuidó, siempre me ayudó, siempre me orientó, y era alguien que incluso, si Armando, si me cortaba, o sea, si me cortaba una cortadita y iba a salvar y siempre, siempre estuvo muy presente y siempre fue un guía para mí, por eso fue un golpe muy fuerte. ¿Qué edad tenía tu papá? 67 años, 67, anestesiólogo y él tomó la decisión y todavía lo tengo presente de que, obviamente, él no me podía ayudar en mi empresa, él es médico, pero su papel que tenía en mi empresa, él no iba a ver, Armando, y luego todos necesitamos eso de alguien cuando somos empresarios o emprendedores, obviamente necesitamos esas, los datos duros, o sea, los conocimientos técnicos, los conocimientos comerciales de operación, de administración, de lo que viene, de innovación, pero también necesitamos esta seguridad que luego nos nos transmiten o un RP, pero también una persona, hay cosas que un RP no tiene, entonces, ese tacto, esa tranquilidad mental, eso era lo que me daba en mi papel en la empresa, me iba a ver una vez a la semana o dos, y nada más se sentaba ahí en el despacho conmigo y me decía, ¿cómo es? todo está bien, todo está bien, como lo sabemos todos los negocios, pues quisiéramos que todos fueran en línea recta, bueno, más bien en una pendiente positiva, pero que son así, y a veces van a ser hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba, entonces mi papá era este, pues como le podría decir, este pilar que me daba seguridad y tranquilidad cuando me iba a ver, y también yo tuve, tuve la fortuna, pues fortuna la llamo, pero yo crecí con dos padres, porque en mi casa, vivía con mis papás y mis abuelitos, entonces crecí con los dos todo el tiempo hasta los 20 años, entonces era diferente y por eso alguna vez contemplé ser médico y dije, no, tal vez lo mío es la medicina, no me arrepiento, no, creo que no era lo mío, no, pero yo respeto mucho a los doctores, toda la vocación, todo, todo, y más en estos momentos y todavía ya cerrando esto, recuerdo cuando me fue a ver a la fábrica, ya en COVID, me fue a ver por, ¿qué habrá sido? Abril, abril y mayo, y yo le cuestioné si iba a seguir yendo a trabajar y mi papá me comentó, pues es que alguien debe ir, alguien debe ir a trabajar, mi papá trabajaba con fundaciones, no era, ya no trabajaba tanto por necesidad, él fácilmente pudo haber tomado la decisión de no hacerlo, lo tomó, fue su decisión y siempre, yo recuerdo a mi papá con mucho cariño, extraño mucho, pero siempre ayudando, siempre, siempre ayudando, siempre con una sonrisa. sí fueron realmente un guía para ti, o sea, fue alguien que estuvo ahí, ¿sabes qué? Para mí yo creo que el otro día tuve la oportunidad de entrevistar a una doctora y justamente platicábamos de algo que es muy particular, para mí un doctor es alguien que tiene un emprendimiento perfecto, no como nosotros, ¿todo así por qué? Porque no le damos la oportunidad de equivocarse, nosotros tenemos errores, y yo le puedo preguntar a todos los que estamos aquí, ¿qué porcentaje de error tienes en un día? Y tú vas a decir a lo mejor un 10, un 5, un 2, y yo te diría, ¿qué porcentaje le darías a un doctor que está recibiendo a tu hijo para que se le caiga el piso? O una operación a corazón abierto, dale un porcentaje al que tú quieras, no pueden tener error, o sea, ellos son, y fíjate, y quieras o no en todos los emprendimientos, todos los negocios, todas las disciplinas, en todas las profesiones, sí existen estos errores, yo crecí, mi mamá también es doctora, mi mamá estudió temática, y yo le tengo mucha empatía a todo, pues yo crecí en un entorno médico y textilero, entonces esto que dices, y los doctorados no se pueden equivocar, y ahorita con todo lo que estamos viviendo, sin duda son los héroes que sacan adelante. Por eso, pero si lo vemos de esa manera, o sea, realmente para un emprendedor perfecto, o sea, ve nada más, porque no le damos esa oportunidad de equivocarse, no le damos la oportunidad de decir, el SAT, cada persona es una complementaria, no pasa nada, oye, de bautiproto que se te caiga el chamaco y lo levantan, no le das la oportunidad, no se la vas a dar, porque vas a ir contra él, y yo creo que son de las personas que tienen una, esa es una visión, una manera de ver las cosas diferente, y vos te lo comento, creo que, entonces, ese fue un pilar importante para ti, güey. Sí, la verdad, esas cuatro personas yo creo que son mis pilares, mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, al día de hoy tengo una fortuna que todavía está conmigo mi abuelito, el fundador de la empresa, él sigue, nació en el 27, es el año, ahora, 94, 94, 95 años, y mi mamá, o sea, mi mamá, también, me ayuda y me motiva en el día a día, obviamente, me alcanza también, y muy contento, muy contento, Armando ahorita, superando esta, ahí voy, me queda claro, fácil no es, y más, si también era alguien que estaba acostumbrado a ir a verte, estar ahí, platicar contigo, no está fácil, no, sí, 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 la verdad, si, mi hermano de repente me va a ver y también lo tengo presente en ese abogado, y, pues, de eso, sería respetar y compartirlo, y tú entras al mundo del textil, en qué momento, en qué momento tú agarras la rienda del negocio, porque, en este negocio el textil viene por parte de tu abuelo, pero también hay más gente, sí, es todo un tema de empresa y familia, yo, como te comentaba, estudié economía, terminé mi maestría en finanzas, empecé a emprender en esto de probabilidad de precios, y, y a la par, me incorporé a la empresa poco a poco, y en la empresa yo empecé, pues, por, por todas las áreas, yo no sabía de textiles, o sea, yo tenía una formación sólida en temas de, de comercio exterior, tengo idea, de logística, de administración, de operación, de finanzas, pero de textiles no sabía, pero en mi escuela fue, el que me recibió en la empresa fue mi abuelo, mi abuelo, pues mi abuelo conoce los textiles como la palma de su mano, yo me incorporé hace, en el 2009, o sea, hace 11 años, cuando, y yo he pegado a mi abuelo y poquito a poquito, yo me acuerdo que él tenía ahí sus libros y me los eché, sus notas, y me apasionó tanto el textil, yo ya teniendo la licenciatura y la maestría, yo llegué a un restaurante y veía el mantel y le decía, ¿y esto cómo está hecho? Y llevaba, llevaba un, un cuenta hilos y decía, contaba las luchas, o sea, las luchas, no se veía y trama y decía, esto será sintético, será natural, me gustó tanto que, y este, ¿cómo habrán hecho esto? ¿Tendrá este acabado o no tendrá este? Me gustó tanto, mi abuelo me enseñó y en la plata pues uno aprende, pero me gustó tanto que me metí en ingeniería textil, me metí en ingeniería textil aquí en la, en la neumérita de Puebla y no, no pude terminarla pero me metí a las clases que necesitaba, si estuve matriculado durante dos años y me inscribía y ajá, me inscribí o los profesores me dieron la oportunidad de entrar a las clases de tejido, de hilatura, de acabado y poco a poco y entre los viajes donde aprendí mucho fueron los en la sexto sin duda, que ahí pues conociendo colegas de la industria tanto nacionales como internacionales pues uno le, el chip cambia y al ver la maquinaria yo me empiezo a soñar y yo te digo desde pequeño siempre me vi y estuve, estuve a cargo de la planta un rato estuve en tema de producción al día de hoy conozco la planta como la palma de un humano después también estuve un rato en compras estuve un rato en administración y hasta que la dirección general la tomé hace tres años hace tres, cuatro años en un tema de empresa y familia como tú bien sabes y se volvió todo un reto yo creo que ya ya tuvimos la fortuna de hacer la brecha el brinco de generacional la perseverancia de ser una empresa tanto de maquinaria como con personal de edad ahorita es una empresa joven con mucho potencial y donde estoy impulsando y voy soñando en modernizar mi planta poco a poco pero lo platicamos hace rato amigo también entre el tema de a mí lo que me mueve es el empleo y de cómo ya los telares industriales van y van a 800 revoluciones uno le toca 500 revoluciones y yo algunos de los telares que tengo van a 150 200 románticamente a mí a mí me mueve la generación de empleo y si me veo modernizar un planto voy a conservar estos porque a mí me apasiona y me mueve me mueve eso ¿cómo le haces para competir en un mercado donde toda la gente empieza justo a hacer eso modernizarse a llegar a 900 a 1000 1500 revoluciones a un operario por 10 imagínate ¿cómo es eso? porque cuando empiezas a hablar de volumen masivo de producción pues el costo de producción baja ¿estamos de acuerdo? el costo de producción baja y contra un costo de producción demasiado alto a lo mejor de decir yo estoy ya a 150 revoluciones contra alguien de 1500 vamos a ver 1500 ¿no? ¿cómo te conviertes en competitivo? ¿cómo lo harías? en este negocio de textil que déjame decirte que es un negocio que hay que en un momento fue muy fuerte en México si los textiles son es una industria capital intensiva necesitas la maquinaria no es barata hay barreras de entrada que yo creo que no muchos se aventurían a menos que ya traigan historia pero yo lo que diría para mantener este empleo pues es en los nichos Armando o sea no hay tanto secreto es encontrar esos nichos ver el uso de esos telares por ejemplo yo hago unas telas extra pesadas voy muy lento pero hago una yo lo mido en kilos no lo mido en metros porque pues una tela ligera pues no sé una mezclilla te pesa un metro cuadrado 300 gramos 10 onzas 8 onzas y de las que yo te hago pesan 40 onzas 60 onzas 80 onzas son para uso industrial son otros nichos entonces yo lo que te diría ¿cómo te vuelves competitivo cuando en mercados donde las economías de escala son pieza clave porque es aumento producción en bajos costos es encontrando esos nichos haciendo productos especiales dando eficiencia dando efectividad en lo que se puede pero más que nada también lo que lo que te enseñan es cuál cumplir tu propuesta de valor y tener un servicio atención al cliente y obviamente hay productos donde no vas a poder ser competitivo o sea quiero quiero ser competitivo en una mezclilla común y corriente pues ¿cómo voy a competir contra un telar de mil revoluciones de 800 revoluciones? pero voy compartiendo también existe en Japón algo que le llaman el Japanese Denning o el Selvedge Denning no sé si alguna vez hayas escuchado de esto ¿no? ¿te voy a platicar? es son se le llama así porque la cuna de esta mezclilla es en Japón ¿ok? y se hacen en telares de lanzadera pero industriales y la orilla va tejida comúnmente ya un textilero puede yo con ver un lienzo sé en qué tipo de telar se tejió entonces estos telares esta mezclilla se teje en un telar angostito de 90 centímetros sale el lienzo de ese ancho y un diseñador de alta moda esa es la mezclilla que debe vender porque es una mezclilla única que sabes que se hace en un telar de lanzadera industrial que se hace en Japón que le van a poner por lo mismo un algodón hay calidades de algodón hay calidades de fibras hay calidades de esa composición y esos colores se vuelven algo único entonces lo que yo diría para todos los que escuchan es de que pues encuentres ese nicho ese producto y cómo puede ser la competencia es bestial y no en los textiles sino en cualquier arte y si uno entra a competir en economías de escala claro que puedes ganar pero ahí necesito mis 20 telares de 800 revoluciones y si lo que quiero es tener una fábrica con mucho capital en maquinaria con capital intensiva en economías de escala y mandar contenedores en Estados Unidos claro que se puede y si quieres una empresa de tejido para exportación pero pues este acuerdo a cada uno la visión y la visión que tenga en la vida en los negocios a mí cualquiera de los dos me gusta o sea yo no estoy peleado con los nichos y tampoco con lo masivo pero creo que dijiste algo muy importante que creo que la gente también debe de escuchar fíjate el mundo está competido en todos los sectores mal plano y lo importante que tú dijiste de saberse a dichar buscar un mercado muy particular donde le vas a hablar a ese mercado y donde le vas a producir a ese mercado donde quizás a lo mejor la gente le está posando un volumen y entonces yendo a lo mejor a algo más especializado a un sector y creo que a veces la gente nos pasa mucho el hecho de tener que ir a ver el mercado y lo vemos como un todo en vez de enfocarnos en ver pequeños mercados donde realmente puedes generar un valor agregado y creo que eso es algo muy importante que acabas de decir y sin duda en todas las industrias debes encontrar ese nicho al menos que seas el monstruo y si quieres entrar a competir por precio y volumen yo diría que la pienses más de una vez y encuentras ese nicho específico donde haya margen también o sea ahí entra un todo ¿qué tan global es tu mercado? pues en términos de ventas en términos de mis productos vamos a hablar primero en el tema de producción ¿qué tanto producto local? ¿qué tanto producto global? diría un 60 40 el 60 se queda en el país el 40 importación y son yo hago filtros industriales con industria farmacéutica para el café para distintos procesos hago bandas galleteras hago bandas para distintos tipos de industrias estrictamente yo hago B2B o sea yo no no voy al consumidor ahí sí tenemos uno que otro producto pero pero en menor medida mi core es mi core es los textiles técnicos ¿qué producto encontraste en el extranjero que no tengamos aquí? ¿y por qué estás en el extranjero? ¿y por qué traerlo del extranjero? bueno yo no traigo nada ahorita del extranjero o sea más bien ahí me equivoqué de exportación si en el caso de exportación estamos interesantes no pues es que realmente somos competitivos en algunos productos y son productos de nichos donde no son tan fáciles de encontrar ¿a qué país qué productos entonces sacas tú de exportación? filtros filtros industriales directamente ¿cuál es tu principal mercado de exportación? filtros farmacéuticos vamos a poner que estás en el mercado internacional en el mercado internacional ¿qué oportunidades tú encuentras que aquí no te las pueden dar? ¿es precio de precio también? ¿pagando un poquito más allá? ¿o son clientes diferentes? pues más bien es la lucha por el mercado un nuevo amigo debe tener siempre abierto a todos esta presencia tanto local como internacional es atacar todos los mercados que uno pueda o sea en márgenes es muy similar porque yo vengo algo técnico o sea no es vamos no es un detonante venderle al extranjero no no mucho no mucho o sea la palabra es no mucho o sea no hay una gran variedad de eso sí fíjate ahí sí es muy muy grande te lo comento porque sabes que dentro de tu dentro de tu giro el giro textil en México se considera como un giro complicado de hecho hay mucha gente que escucha hablar de textiles y dice ay es que es un giro complicado y la gente prefiere vender un producto final la gente siempre prefiere vender un producto final porque pues sabe que es lo que representa el poder producir algo bueno fácil si aquí te refieres a la cadena de suministro o sea si te estás vendiendo fibras si estás vendiendo telas si estás vendiendo confección lo que tú quieras porque es muy amplio el negocio del textil si ya de ahí te repito hermano donde tú estés parado a nicha te encuentras ese producto donde quieres vender y que sea arreditable si no entras a competir lo sabes tú que eres un experto en comercio o dominas el comercio pues es muy competitivo el mercado el mercado el mercado ¿cuál crees que sean las principales barreras que se puede encontrar un textilero? pues el comercio desleal la entrada de materiales de contrabando y como estos afectan muy fuerte pero muy muy fuerte fíjate que hace años hubo un tema bastante fuerte aquí en México donde de hecho hubo detenciones donde hubo personas que empezaron a importar mucho textil y subvaluaban el producto o sea o sea el tema de cuando entraba al país entraba al país no pagaban los impuestos que debían de hacer no le ponían la fracción no entraba entraba vamos a poner que un contenedor de algodón costaba aproximadamente 150 mil dólares y aquí lo declaraban en 50 mil dólares o sea le quitaban 100 mil dólares al valor del producto y pagaban los impuestos nada más por los 50 mil dólares metieron miles de contenedores y obviamente imagínate pues es una competencia completamente desleal porque ya en tu precio obviamente es mucho más bajo y ayer también platicábamos acerca de cómo entra piratería o sea estrictamente ya cuando hablamos de la industria textil global o sea también entra de todas las prendas o sea la industria textil se divide en industria de moda industria de textiles técnicos en el tema de moda hay muchísima piratería en la agenda del país y luego y nos sorprendía de cómo decomisaron algunos de los contenedores con esta mercancía y los salen a vender a rematar claro en la piratería entonces aún así se vuelve todo un tema y todo un momento entra al mercado o sea esos contenedores es lo que es la conclusión estamos de acuerdo que se debería de ir a destrucción pues se debería debería pero no venden lo venden mismo gobierno lo venden y ahí está en remate y a ver quién quiere esos ese lote de ropa de pirata ¿no? sabrá Dios dónde se hizo pero al fin al cabo está enterando quita mercado y yo creo que de la industria eso es lo más fuerte controlar bien todos los materiales que están entrando y que entren un precio justo y que un precio competitivo como país en el sector taxilero podemos competir con otro país estamos a esa altura de decir me chingo al que sea dependiendo del producto dependiendo del nicho pero yo diría que si podemos ser competitivos fácilmente al fin y al cabo la mano de obra yo creo que puede ser competitiva la maquinaria tendríamos la misma que en otros países y si podemos ser competitivos en ciertos productos por ejemplo la mayoría tal vez en fibras naturales sí en fibras sintéticas se vuelve un poco más competitivo pero yo en la cercanía con Estados Unidos y ahorita con el tema global del transporte marítimo se vuelve se vuelve una oportunidad de mercado para el mercado americano pero yo diría que fácilmente México tiene todo para ser un referente de los textiles oye encamérenme un poquito aquí el tema tú como empresario textilero que ya tienes obviamente todo un know-how aquí porque vienes de tercera generación y de un momento a otro decides irte algo que se llama marca personal ¿por qué? ¿por qué ese cambio? la verdad sí estamos de acuerdo o sea vienes de algo institucional donde estoy armando algo vienen la empresa vienen los textiles vienen un chingo de empleos y de repente dices oye quiero entrar en la marca personal yo vivía muy contento en mis paredes de la fábrica Armando viendo Milo viendo los telares viendo viajando a las exos viendo ahora qué oportunidad soñando con qué maquinaria va a llegar y lo de mi papá fue un punto de inflexión fuerte porque porque me vino a sacudir mi vida y fue donde dije deja de soñar y empiece a ejecutar y de depresión yo sufrí depresión me sentía muy triste me sentía mi papá se fue en julio del año pasado todo el mes estuvo todo junio estuvo internado y de julio a de julio a octubre pues sufrí mucho uno se pierde en eso y me reencontré y te compartí hace ratito de que el tema de coaches de mentores que me ayudaron mucho a encontrarme otra vez conmigo y pues las respuestas del qué el por qué y el para qué y ahí lo que lo que fui descubriendo es que yo los textiles claro que los amo pero lo que también pero lo que realmente me mueve es el empleo y y entonces puse de misión de vida estos 10 mil empleos pero ya una vez ¿por qué te comento esto? por el tema de marca personal porque después digo ¿cómo voy a llegar a ese objetivo? ¿cómo voy a lograr esos 10 mil empleos? me acuerdo mucho y lo voy compartiendo que fui a cenar con un amigo por octubre o noviembre y le platicé esto como ahorita a ti y me decía Fer güey ¿cómo cómo le vas a hacer? ¿no está no está ¿qué vas a hacer? y yo le digo y me puso a reflexionar pero me lo dijo así como tono de sí güey o sea te quiero ver o sea a ver ¿qué vas a hacer? y ya bueno y si me puse llegué ese día a tu casa y me pongo a pensar no pues tiene razón este güey ¿cómo le voy a hacer? y ya de ahí se dio la oportunidad y uno de mis coaches y amigos y socios actualmente de sector morales que él era en ese momento director de operaciones de Startup México con Marcos Dantos él me coachaba en tema de ventas en mi empresa y le platiqué esta misión y misión que traía y que traigo más bien y me dijo Fer ¿no te gustaría formar parte? me fuimos platicando me fui involucrando en la vida del emprendimiento de los emprendedores y encontré y encontré un ecosistema que me apasionó y el punto de inflexión fuerte fue en diciembre que a ello no formaba parte de la familia Startup México en diciembre se dio Startup México Campus Puebla en conjunto con el gobierno municipal un programa de emprendimiento donde se apoyó a 40 startups poblanas con un programa de design thinking y me acuerdo que Héctor era el que gestionaba todo eso Marcos vino a cerrar el evento porque hubo un estilo mini Shark Tank con distintos fondos vinieron nuestros amigos de Snowball Gustavo Gameros Chava vino Eduardo Robles también ahí con su fondo y me acuerdo ya para el cierre fue este evento de clausura con los fondos y con Marcos y Héctor me habló y me dice oye Fer va a venir Marcos hay manera en que nos pueda que podamos sentarnos con ciertas figuras políticas para poder aterrizar algo y yo le digo compadre no lo sé pero déjame ver qué puedo hacer y de la noche a la mañana amigo descubrí un talento que no me conocía el tema de conectar de conexiones de relaciones públicas y ese día fue un día también mágico para mí porque estaba sentado de la noche a la mañana enfrente de mí estaba Marcos juntos los del fondo juntos ciertos amigos poblanos fue un evento atípico y dije qué chingados hiciste en qué momento en dos días armando o sea fue de la noche a la mañana y salió fue algo diferente algo que me abrió los ojos a partir de eso Héctor me invitó a ser socio de Marcos en Startup México y soy socio de Marcos con Héctor con Chema en el tema de Startup México Campus Puebla y esto me dije no lo voy a empezar empezarlo a generar directo es complicado pues de enero a la fecha genero unos 40 millones pero indirectamente ya estoy en el mundo de emprendimiento y en lo que va de este año formo parte somos socios con Marcos desde Febrero Marcos y de esa fecha para acá hemos hemos ganado unos 5 o 6 programas junto con el gobierno municipal y estatal y vamos apoyando el emprendimiento y yo esta misión de vida de generación de empleo ya la voy aterrizando indirectamente y ese número pues ya se va se va materializando qué chingón porque justamente empiezas a llegar a ese objetivo empieza a caminar empiezas a ver los resultados creo que es la parte donde hablamos y lo dábamos hace rato de que al final de cuentas creo que una marca personal es para ir sobre un objetivo real que se persiga siempre un objetivo real y que pueda verse ese objetivo como en este caso se ha generado a través de esto tantos empleos pues eso está fregón porque es parte de lo que estás persiguiendo y de ahí la marca personal porque me di cuenta de que si quiero llegar a este a la pregunta que tú me decías por mí la marca personal porque una cosa son nuestras marcas comerciales pero sin duda con la marca personal se abre una gran oportunidad para materializar todos nuestros sueños y deja que sea más barato de que seis veces ocho veces más barato que una marca comercial pero aún así es mucho más fácil conectar mucho más fácil aterrizar esos sueños y esa visión que tengamos de emprendedores de empresarios de directores donde estés parado es mucho más sencillo y a mí también y voy compartiendo agradecimiento voy compartiendo la oportunidad que me dieron de comunicar en radio y tener mi programa en los 40 donde voy que se llama Startuperos y donde vamos promoviendo el emprendimiento y el empleo en México y donde trato de invitar amigos que tienen algo que comunicar de manera puntual de fácil comunicación para todos porque también eso mi programa sí lo veo a mí me llama mucho porque cada vez que lo hago estoy comunicando lo que lo que siento y lo que quiero y lo que quiero aterrizar no de negocios los negocios se me van dando porque ya quieras o no ya desarrollamos cierto impacto donde sabes por dónde ir pero esta misión de tratar de ayudar tratar de colaborar mi programa me llena mucho cada vez que lo hago porque todos mis invitados aportan algo a esta comunidad de los 40 Startuperos y todos somos emprendedores todos somos y yo también cuando empezaba a descubrir quién era yo soy empresario de Cristil soy emprendedor qué soy y a quién le quiero hablar y yo realmente yo le quiero hablar a todo aquel que quiere que es un que es un emprendedor que es un empresario que es un director yo llegué a pensar solamente le quiero hablar a los directores que porque mi perfil no pues ya sé mucho de administración ya sé mucho de finanzas ya sé mucho de operación ya sé mucho de comercial entonces yo sería un excelente yo siento que le podría comunicar muy bien a cualquier director de cualquier empresa ya sé una pina o una transnacional pero al irme descubriendo yo no le quiero hablar a ellos yo le quiero hablar a todo aquel que tiene desde un pequeño emprendimiento hasta aquellos que tienen un monstruo y ver cómo los puede ayudar cómo podemos colaborar y de qué manera aterrizamos un mejor y fíjate qué bueno que se toque esto porque a mí algo que me mueve mucho es México porque y siempre voy diciendo que México ahorita también hablamos en el mercado global pero dije en el mercado global internamente en cambiar el chip del mexicano en cambiar el chip de cada uno de nuestros estados y tener este tema de colaboración de comunicación aterrizar comunidades sólidas en todos los eslabones sean los pequeños autoempleados o los que tienen una pequeña funda o sean empresas o sean industrias muy robustas o servicios o una startup muy disruptiva pienso que debemos tener estos abanderados y yo quiero ayudar y conectar y quiero legítimamente encontrar y comunicar este mensaje de que México puede ser extraordinario ¿tú qué crees que le falta al emprendedor mexicano? al emprendedor yo creo que le falta disciplina y no al emprendedor mexicano yo me diría al joven no yo diría al mexicano hermano en general al mexicano en general nos hace falta disciplina y platicamos también hace ratito el tema de medir y controlar y el tema de los ERPs y de que nos ayudan a tener esta claridad y enfoque yo creo que eso es el verdadero esa brecha entre los entre países asiáticos entre los americanos y los europeos esa disciplina por el trabajo por el enfoque por el resultado y la medición y como y como empresas pymes que facturan bien no lo tienen y también los pequeños negocios y esto pienso que ya cada vez con las redes con la comunicación y esto se va a ir acortando cada vez más pero sin duda eso es lo que pienso el área de oportunidad del mexicano es en tema de medir y controlar y de disciplina porque los mexicanos si literal nos veo que platicamos de eso y también creérsela o sea también creérsela atreverse que que podemos competir a quien sea ¿no? que chingón digo porque al final de cuentas yo comparto mucho lo que comentas creo que si nos falta tener un mindset diferente nos falta tener ese pequeño y decir wey ¿por qué alguien puede lograrlo? ¿por qué yo no puedo lograrlo? y yo creo que tú lo dijiste muy claro hay mucha gente que no se la cree falta la parte de darse confianza a sí mismo y falta la parte de la gente realmente de dejar de venderse historias que a veces nos vendemos y nos las compramos de que hay gente superior yo creo que no es superior le digo que la gente que quiere la gente tiene una disciplina tiene una constancia al final de cuentas puede llegar pero simplemente la gente flaquea mucho estamos de acuerdo en el proceso porque el proceso no es fácil el proceso duele y en ese proceso mucha gente sale porque no está dispuesta a pagar ese precio hay que pagar un precio siempre cuando quieres conseguir algo te va a sacar de tu zona hay que pagar el precio pero tienes que estar dispuesto a y mucha gente yo creo que no estamos a veces tan acostumbrados a hacer eso y es esa parte que digo ah su pinche madre yo creo que la raza debe de comprometerse consigo misma y a veces no lo hacemos no vamos no nos comprometemos no vamos el extra porque simplemente me vendo la historia estoy así más a gusto ¿para qué me esfuerzo? ¿para qué? estoy así pero si puedo quejarme de la vida puedo hablar mal de la vida o echar la culpa para quien sea porque a veces son muy buenos y creo que ha sido importante eso que hemos estado platicando me gusta mucho para mí es la primera entrevista que tengo con un textilero textilero que hoy lanza marca personal así mal plan y que hoy estamos aquí en su estudio por cierto déjenme les cuento que este es el estudio de mi estimado Fer de aquí de Sinertegia entonces estamos casi casi cortando pinche listón ¿no? y me interesaba mucho el tema de este porque creo que hay una industria que es muy importante y para mí a veces considero que es una industria la siento muy cerrada a veces porque hay muy poca información de la industria textilera hacia el mercado creo que faltaría para mi gusto me faltaría un poquito más de difusión de la industria textilera y ahí es donde viene mi última pregunta que tendría que tener ¿dónde ves tú? ¿cuál es la tendencia del mercado textilero aquí en México? ¿hacia dónde crees que va? no y fíjate hermano ahorita que comentas eso de que no hace falta difusión en la industria textil yo te comentaba la dirección de la turma hace tres años hace un par de años me estoy incorporando activamente a la cámara y yo sueño con poder comunicar porque realmente sí pienso que nos hace falta pero no solamente en los textiles en distintas industrias de que debemos tener esa información esa colaboración y ese tema de sí, o sea en todas las industrias en la cámara que te pare es apertura mayor apertura y yo pienso que es que obviamente también en las áreas de oportunidad ahorita hablamos del mexicano también hay que ser realistas si es diferente qué tan fácil es conseguir capital o que te presten los bancos aquí o en otros países pero yo veo en México veo una industria textil muy noble estable que como todo como todas las industrias a veces es complicada pero con esas salsas y bajas no veo un México sin industria textil y con esas áreas de oportunidad yo cada vez me han metido en el emprendimiento pero siempre me veo tengo un corazón de textilero y de verdad no, me queda claro de verdad así amigo y fíjate ahorita cada vez que les voy a regalar un cuenta hilos para cada vez que estoy hablando para que se acuerden de mí no eres un mecánico de una entrevista con cuenta hilos pero pues eso pienso amigo yo te agradezco que me hayas invitado o sea de compartir un poco de mí y pues esta es tu casa literal Armando estoy muy contento hoy estás cortando ese listón que no hay listón pero pero estamos estrenando sin verteje con este momento amigo y es algo que voy a tener muy presente y te lo expresaba hace ratito atrás de cámara de tanto Jorge Serratos como tú cuando yo entré me incorporé y veía a Muñoz a ustedes y ese chit tan disruptivo de cómo nos hace querer ser diferentes y que sí podemos sí podemos ser sí podemos cumplir nuestros objetivos y nuestras metas en el tema de marca personal yo me acuerdo mucho y te lo quiero compartir aquí en tu en tu podcast de cuando en el primer evento que acudí tú fuiste el primero junto con César fue el primero que se me acercó y me extendió la mano sin dudarlo a mí sin dudar y siendo uno de los referentes de esa gran comunidad y y desde ahí yo dije guau por Andrés González hombre pues que re gracias es un honor y es un honor tenerte aquí en esta entrevista la verdad para mí creo que eres uno de los empresarios que viene a marcar tendencias creo que es de los empresarios que se sale de la caja de la famosa cajita está queriendo hacer algo diferente de lo cual me da mucho gusto y que me queda claro que son caminos todavía largos por recorrer y nos pueden ser muy interesados así que gracias por esta entrevista mi estimado donde te pueden seguir diles ah bueno y sin duda amigo este es el inicio esperemos vernos donde estemos en otros años pues yo soy su amigo Fernando Gaco así me encuentran en Instagram que actualmente es lo único que tengo activo ya empezaremos con todo porque sin duda para estos objetivos que tengo lo debo hacer y pues yo me despido amigo con la frase que voy diciendo también en mi programa que la perseverancia es la llave del éxito y te agradezco chingado ven la perseverancia chingado gracias y nos vemos en el siguiente episodio chingado